La primera jornada de finanzas personales Bien, vamos a comenzar con la última ponencia de la sesión de la jornada de hoy. Muy bien, pues vamos a cerrar la sesión de hoy, la primera jornada de finanzas personales del Instituto Juan de Mariana con Juan Ramón Rayo, que es economista, es profesor del Centro de Estudios OMMA y es director de nuestro instituto. Juan Ramón Rayo nos va a presentar una ponencia titulada El fin de las pensiones públicas, privatización o desprendimiento. Muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias, Luis Alberto, y muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino por el inmenso honor que supone poder aprovechar sus instalaciones, sus magníficas instalaciones, para desarrollar este tipo de eventos. La verdad que el instituto, como siempre digo, a pesar de que nos acusen de estar subvencionados por grandes multinacionales de todo el planeta, pues es un instituto bastante low cost y por tanto este tipo de ayudas como la que nos proporciona la Rafael del Pino al cedernos esta magnífica sala y este magnífico sistema informático y audiovisual pues es básico para que este acto salga tan bien como creo que ha salido. Pues bueno, mi propósito con esta última charla no es tanto de asesoramiento financiero porque yo no soy asesor financiero, ya habéis tenido previamente a unos estupendos asesores financieros que ya han hablado sobre el tema, sino quizá hacer un cierre un tanto más político. Al fin y al cabo el instituto también tiene esa finalidad de tank, de tratar de presionar para que cambien las ideas establecidas en el mundo actual. Y mi reflexión es, bueno, como ahora vamos a ver, las pensiones públicas no son lo ideal, no son el mejor sistema posible para no estafar a la gente, sino que son precisamente un fraude institucionalizado, pero ¿cómo podemos desembarazarnos de ellas? Porque ahora veremos que no es tan sencillo. Y lo que me planteo es, ¿la manera de desembarazarnos de ellas será la privatización o será el desprendimiento? Y a partir de ahí, claro, si es una u la otra, la estrategia a seguirse deberá ser una u la otra. Bueno, el sistema público de pensiones creo que es claramente insostenible. Es un sistema basado en el reparto, que se llama Pay as you go, es decir, vas cobrando según va pasando el tiempo. Y básicamente, como todos sabéis, los jubilados actuales cobran las pensiones no con cargo al ahorro que han generado a lo largo de su vida laboral, cuando son capaces de generar renta, sino que lo que hacen es, cuando son jóvenes y están en activo, generan renta para satisfacer las pensiones de los jubilados de ese momento, a cambio de devengar un derecho contra los futuros trabajadores, que desde luego, o a los que desde luego no se les ha preguntado en ningún momento si quieren participar de este ruin esquema, pero a los que sí se les incluye como contraprestación por haber sido atracados en las generaciones presentes. Por tanto, como digo, las generaciones actuales cotizan en T0 para cobrar la pensión en T1, con cargo a las contribuciones de los trabajadores en T1. Y los trabajadores en T1 cotizan en T1 para poder, a su vez, arrebatarles su renta, su riqueza, a los trabajadores en T2. En cierta medida, podemos decir que el sistema público de pensiones es una especie de extensión del altruismo recíproco que existe en los grupos sociales, también en las familias, de yo te rasco la espalda para que tú me la rasques a mí. Con las pensiones sucede un poco lo mismo, ¿no? Yo ayudo a tus padres o ayudo a mis padres a cambio de que cuando yo sea adulto, tus hijos me ayuden a mí o tú me ayudes a mí. Lo que pasa es que en grupos pequeños, donde el control está muy extendido, donde la supervisión es mutua, donde hay redes de confianza bastante extendidas, donde además no estamos ante un sistema institucionalizado y burocratizado con derechos, sino que tiene la apariencia de altruismo, aunque al final es un interés mutuo recíproco oculto, pues puede funcionar. En grupos tan grandes como una nación, una sociedad gigantesca de 40 millones de personas, el comportamiento tiende a ser bastante disfuncional. Por tanto, el problema del sistema público de pensiones, como ya sabéis, se manifiesta o se empieza a manifestar cuando o no tenemos un perfil demográfico creciente, es decir, cada vez no hay más gente entrando en el sistema para alimentar las bocas de los pensionistas que han devengado una pensión en el pasado, o si tenemos una población estancada o decreciente, cuando no estamos experimentando incrementos brutales en la productividad de los trabajadores que permitan compensar la caída de la masa laboral. Aquí tenéis una fórmula muy sencillita, pero que creo que vale la pena visualizar, de cómo el sistema se ha de mantener en equilibrio a largo plazo. Es decir, el salario medio por el número de trabajadores, digamos la masa laboral de una economía, por la cotización a la seguridad social, el 37% que estamos pagando ahora, eso, esa recaudación, esos ingresos han de ser iguales a la pensión media por el número de jubilados. Ese ha de ser el equilibrio del sistema. Y por tanto, como ahora vamos a ver, si el número de trabajadores cae, si la pensión media sube, si el número de jubilados sube, hay que buscar algún tipo de ajuste en el resto de variables del sistema. Y no hay otra. Es decir, eso es lo que hay y no puede haber otra posibilidad. Entonces, como sabemos, este yo creo que es el gráfico de terror para todos los pensionistas, no actuales, sino futuros, en el mejor de los escenarios posibles, estoy excepcionando la inmigración, de la que luego hablaré algo, en el mejor de los escenarios posibles, es decir, asumiendo que el número de trabajadores en España, la tasa de empleo en España, contabilizando también que los activos se incrementen, etc. En el mejor de los escenarios posibles, el número de trabajadores en activo en España, ocupados en España, será la línea azul que estáis observando. Y el número de pensionistas, esto, si en el mejor de los escenarios posibles, digamos con una previsión relativamente conservadora, tampoco asumiendo que va a haber extensiones en la esperanza de vida muy prolongadas, como las que sí es probable que vaya a haber. Antes lo comentaba Belén, que de media, más o menos, cada día, se incrementa la esperanza de vida en cinco horas. Por tanto, lo que tenemos es que cada vez vivimos más, y eso también va a seguir sucediendo. Pero bueno, asumiendo que más o menos vamos a vivir como vivimos ahora, fijaos, en el año 2050 tenemos prácticamente una relación de un pensionista por trabajador en activo. Lo cual indica que las pensiones públicas serán todavía más insostenibles de lo que son hoy, porque hoy, con una crisis económica brutal, cinco millones de parados, etc., la relación, lo comentaba también antes Belén, es de aproximadamente entre uno y medio y dos por pensionista. Y vamos a uno, a uno, asumiendo, insisto, que estamos en plena expansión económica, que no hay crisis, que no aumenta el paro, en el mejor escenario. Por tanto, regresando a la fórmula que hemos visto antes, si la variable número de trabajadores cae y la variable número de jubilados crece, pues fijémonos cómo podemos ajustar esa igualdad. Una posibilidad es con incrementos en el salario medio, es decir, aumentos de la productividad. Que eso muy probablemente se vaya a dar. De hecho, si queremos ser muy optimistas, ya sabéis que otra de las grandes preocupaciones anticapitalistas que hay hoy en día es el creciente miedo a la robotización y a la automatización de los procesos productivos. Nos dicen que cada vez habrá menos oportunidades laborales, que el 50% de la población ha llegado a estimar un estudio de Oxford, se va a quedar desempleada porque su trabajo va a ser mecanizado. Entonces, bueno, si esto fuera así, obviamente, imaginad, un trabajador en activo haría lo mismo que dos en activo actualmente. Lo cual, pues ya tendríamos el aumento de la productividad que estamos necesitando para que la ecuación no se desequilibre. Ahora bien, como también intento decir siempre, tratar de garantizar la sostenibilidad del sistema, no con lo que podemos controlar hoy, sino con los hipotéticos futuros que no dejan de ser cábalas, pues no deja de ser una marcada irresponsabilidad, porque es confiarse, básicamente, a los avatares del futuro y no hacer nada para, en caso de que las cosas no salgan todo perfectamente, al menos no sufrir demasiado. Pero bueno, una posibilidad, desde luego, es que aumente el salario medio. Ahora bien, aunque aumente el salario medio, tened en cuenta que la relación entre la pensión media actual y el salario medio actual sin duda sí va a caer. ¿Por qué? Porque si hay menos trabajadores en activo, no podrán seguir pagando dos trabajadores una pensión. Tendrá que pagar uno una pensión. Bien, y por tanto, el porcentaje, digamos, del último salario que sea percibido por el pensionista, eso sin duda caerá. Y eso es importante de cara a planificarse el desnivel o el salto en la calidad de vida que van a sufrir los jubilados. Porque si están cobrando 100, 100, 100, 100, y de repente les cae a 40, pues ahí, obviamente, habrá que tratar de modular y equilibrar intertemporalmente ese desajuste. Otra posibilidad es aumentando el número de trabajadores. Eso, demográficamente, no parece que vaya a ser así. Podéis decir, bueno, pues ahora vamos a empezar todos a tener hijos masivamente, pero digamos que la gente que tiene que estar trabajando en el año 2050 prácticamente ya ha tenido que nacer. Hay un cierto margen, obviamente, sobre todo si estamos pensando en mercado laboral de gente de 25 años, pero tampoco queda mucho. Es decir, si empezamos a trabajar a los 25 en el año 2050, quienes no hayan nacido en 2025 ya no están. Por tanto, prácticamente la gente que tiene que estar trabajando en el año 2050, o ya está o no va a estar. Y eso implica que, como no está, porque eso sí lo sabemos, ya tenemos los censos de población, no va a estar. Por tanto, por esa vía, aumentar el número de trabajadores internamente no es tan factible. Lo podemos aumentar externamente. Y aquí ya nos meteríamos en otro debate muy interesante, que es, abrimos las fronteras y permitimos que todo el mundo que quiera trabajar en España trabaje en España, o no. Habría opciones intermedias, con las que además los españoles deberían estar bastante satisfechos en parte, que sería todo inmigrante puede venir a trabajar en España, paga seguridad social, pero no devenga derecho a las pensiones. No, estoy completamente seguro que muchos inmigrantes estarían dispuestos a venir en esas condiciones sin ninguna duda. Desde luego no gente de Estados Unidos, eso no lo esperéis. Pero gente de otras zonas del planeta más pobres, sin duda sí. Y en parte, bueno, esto es equivalente a lo que ha hablado Gary Becker muchas veces de vender la nacionalidad o la ciudadanía, es decir, derechos de compra para entrar en el país, pues sería una especie de pago diferido, no a lo cospedal, pero pago diferido al fin y al cabo. Entonces, esa sería una opción. Permitimos que la gente entre y pague seguridad social sin devengar derecho a la pensión, porque es que si lo devenga seguimos atrapados en el sistema piramidal en el que estamos metidos. Luego, otra posibilidad, como hemos visto en la fórmula, es que el salario medio va aumentando, pero no espectacularmente, el número de trabajadores cae, se desploma, pues a pagar más cada trabajador. ¿Qué pasa? Que actualmente ya estamos pagando casi el 40%, 37,3% entre la cotización empresarial y la del trabajador. Ya somos una de las cotizaciones a la seguridad social más altas del mundo y, por tanto, no hay mucho margen más para rascar. Probablemente el ministro de Hacienda o la ministra de Trabajo no piense en lo mismo, pero en realidad hay poco margen para rascar. Podemos llegar a ser Grecia, en Grecia prácticamente la seguridad social es el 50% del salario de un trabajador, pero espero que en ese momento ya sí que las ansias de rebelión fiscal entre los ciudadanos estén más en alto. Las espadas estén más en alto. Entonces, el incremento de la cotización a la seguridad social no parece que vaya a cubrir la diferencia porque no tiene mucho recorrido. Otra posibilidad que es, desde luego, la que ha adoptado este gobierno y también los anteriores, de hecho el sistema de seguridad social lleva 30 años haciendo esto, es reducir la pensión media. Reducir al menos las condiciones de devengo de la pensión media. Es decir, tú has devengado una pensión y a mitad de la partida te dicen no, pero este derecho que tenías te lo reducimos un 30%, porque o te vas a jubilar, o vas a cobrar menos, te vamos a exigir más años para llegar al 100% de la pensión, antes pagabas la seguridad social y te dábamos la sanidad con el pago de las cotizaciones a la seguridad social, ahora has de pagar IRPF, IVA, Céntimo Sanitario, etc. Entonces, todo eso han sido recortes en la prestación media que se ha recibido del sistema. Por tanto, en la pensión media. El gobierno, en la última reforma de las pensiones, ¿qué ha hecho? Pues bueno, ha instituido un sistema que supuestamente permite equilibrar macroeconómicamente ingresos y gastos, ¿cómo? Pues que si hay desequilibrio, se congelan las pensiones. Bueno, se revaloriza en un 0,25, que actualmente está bien para el pensionista porque estamos en deflación, es decir, incluso está ganando poder adquisitivo, pero cuando regrese la inflación se seguirán revalorizando un 0,25. Eso que implica que, de facto, a menos que queramos incumplir el propio sistema que el propio gobierno se ha dado ante la insostenibilidad del sistema de pensiones, de facto, las pensiones se van a congelar en términos nominales y van a ser devoradas en términos reales. Por tanto, una reducción persistente en la pensión media. Otra posibilidad es reducir el número de jubilados. No como propuso el ministro japonés de Sanidad, sino alargando la edad de jubilación. Que es otra de las maneras por las que esto se va a, sin duda, instrumentar y por las que ya se ha instrumentado. Obviamente, si tú obligas a la gente a que se jubile a los 67 o a los 70, el número de jubilados se te reduce. ¿Por qué? Porque cuando tienes 68 ya no eres jubilado. Estás en activo y, por tanto, estás trabajando. Y luego, ya saliendo de la fórmula, porque veis que estas son las posibilidades que hay dentro de la fórmula y no hay más, otra posibilidad que cada vez está ganando más relevancia y se está defendiendo más, es el sistema de seguridad social. Es un sistema supuestamente contributivo. Es un sistema en el que tú cobras en función de lo que has cotizado a lo largo de tu vida. De hecho, si tú no has cotizado, hay otro sistema que va por fuentes independientes, aunque durante mucho tiempo los pensionistas lo estuvieron pagando a través de la seguridad social, pero actualmente está extraído, que son las pensiones no contributivas. Es una pensión asistencial, básicamente, no una pensión que esté vinculada a lo que tú hayas pagado. Pero de lo que se está hablando, y cada vez vamos más hacia ahí, es de hacer todo el sistema asistencial. Es decir, que pierda cualquier trazo de contributividad que haya tenido a lo largo de su vida. ¿Eso en qué se observa? En que las pensiones máximas cada vez son más bajas, sin que bajen tu cotización máxima, es decir, pagas lo mismo que antes, pero no cobras lo mismo que te habían prometido, y en que las pensiones mínimas o suben o se mantienen, pero en todo caso la diferencia entre ambas es cada vez menor. Este sistema asistencial, ¿cómo se termina de completar? Dotando al sistema de fuentes que no sean cotizaciones a la seguridad social. Es decir, pagar las pensiones con IRPF, IVA, etc. Otra posibilidad para hacerlo esto de manera disimulada sería empezar a añadir, que ya se está haciendo, empezar a añadir complementos a las pensiones con cargo a presupuesto. Tú dices, bueno, las pensiones se congelan, pero como es un nivel muy bajo, yo las subo o recorto las pensiones, pero como es un nivel muy bajo, pago la diferencia del presupuesto general del Estado con un complemento, que me invento, lo que sea. Además, eso también permite comprar votos de manera mucho más clara. Entonces, hacia eso probablemente vayamos. Lo que pasa es que al final, es decir, el capital no tiene mucho margen para pagar impuestos, y de hecho luego hablaré sobre esto, y por tanto, si los impuestos los termina pagando el trabajador, o bien a través de renta, o bien a través del consumo, que no lo pagues a través de seguridad social, da un poco lo mismo. El dinero al final sale del mismo sitio, sale de los mismos bolsillos, y si no puedes pagar más cotización a la seguridad social, tampoco puedes pagar muchos más impuestos, a menos que te recorten otros gastos. Pero entonces tienes el problema y las protestas sociales de, usted me ha quitado cinco años de educación gratuita para mis hijos, usted me ha quitado el tratamiento sanitario de por aquí y de por allá, etc. Vale, entonces, mi previsión, que obviamente, como todas las previsiones, es perfectamente falible, perfectamente refutable por el devenir de los acontecimientos, pero creo que una previsión no demasiado pesimista ni demasiado optimista es la siguiente. Veremos una caída progresiva de la pensión media con respecto al salario medio, eso no significa necesariamente que las pensiones vayan a bajar, de hecho, si esperamos un mínimo crecimiento económico, probablemente las pensiones sigan subiendo, pero la relación entre el salario medio actual y la pensión media actual, sin duda, o muy probablemente, eso sí va a caer. Actualmente, la pensión media son de la de jubilación, quito la debilidad de ahí, porque si no baja, la de jubilación son 14.000 euros anuales, el salario medio estamos hablando de 23.000 aproximadamente, por tanto, la pensión media es del orden del 60% del salario medio, no del último salario de los últimos años de salario, sino del salario medio de toda la economía. Por tanto, vamos a ver que ese porcentaje decrece, al 50% o al 40%, y además, esto combinado con alargamientos de la edad de jubilación. Yo creo que todos, o muchos de los que estamos en esta sala, está claro que nos vamos a jubilar como mínimo a los 70%, sino más. Bien, entonces, vista esta ruina, porque al final, claro, es pagar lo mismo, o pagar más para recibir menos. Vista la ruina y el fraude del sistema de pensiones, es un fraude en la medida en que te meten de cabeza en él, tú no eres consciente de lo que te están haciendo, de cómo te están introduciendo poquito a poco en el matadero, y al final te descubren el hacha para trocearte el cuello. Pues bien, vista esta estafa del sistema público de pensiones, claro, uno se plantea, ¿y ante esto qué hacemos? Y los liberales, pues la vía tradicional que hemos defendido es, esto hay que privatizarlo, hay que desembarazarse de esta estafa, hay que permitir que la gente escoja voluntariamente, y por tanto, ya no meterla en este esquema ponzi institucionalizado. Entonces, esta es la vía que quiero explorar ahora. A mi juicio, la privatización es muy complicada, no digo que sea imposible, hay gente que dice que es imposible, que no se puede hacer de ninguna de las maneras, no es verdad, se puede hacer, pero ahora veréis que con las condiciones que son necesarias para hacerla, creo que todos vamos a llegar a la conclusión de que políticamente no es muy probable que lo veamos. ¿Qué hay que hacer? Primero, estabilizar el gasto en pensiones. ¿Esto cómo se estabiliza? Alargando la edad de jubilación a los 70 años, exigiendo 40 años de cotización, actualmente son 37, para cobrar el 100% de la base reguladora. Y a su vez, mantener la pensión media de jubilación y de viuda edad en el equivalente a 11.000 euros con poder adquisitivo de 2013. Por diversos mecanismos se puede hacer, porque obviamente la pensión media actualmente, ¿por qué sube? No porque los políticos estén diciendo revalorización de las pensiones, sino simplemente porque no están revisando las condiciones de jubilación, y claro, hoy están entrando al sistema personas que han cotizado a niveles altos, y por tanto la pensión media les sale alta. De hecho, cada mes la pensión media sube. Si se tiene que estabilizar en 11.000 euros, en 2013 la pensión media era de 12.000, obviamente no solo tiene que haber un recorte de las pensiones actuales, sino que además tiene que haber un recorte de las condiciones y de los términos de la jubilación. Tiene que haber una revisión retrospectiva y retroactiva de las condiciones de jubilación. Para estabilizar el poder adquisitivo medio de las pensiones en 11.000 euros son reales, es decir, ahí sí que habría una revalorización de las pensiones por la inflación. A lo mejor os puede parecer una cifra muy magra, pero vamos hacia eso, porque el gobierno dice, sí, sí, se revalorizan, pero la inflación se te lo come. Y aquí estoy hablando al menos de esos 11.000 que sean reales y que se mantenga el poder adquisitivo. Y además, y esto es lo más probablemente antiliberal, pero es que no hay otra, sería necesario un impuesto extraordinario del 10% sobre las rentas del trabajo y del capital que fuera decreciendo durante el tiempo, durante los próximos 40 años. Por tanto, estás fastidiando a los que cobran y estás fastidiando a los que pagan. Hombre, del 10% ya es bastante menos de lo que tenemos ahora. Ahora estáis pagando en pensiones aproximadamente el 30%. Por tanto, se da una reducción, luego están los complementos formativos, etc., etc., pero en pensiones es del orden del casi, algo menos del 30%. Entonces, ahí tendríais una rebaja, claro, pero aún así es una mordida importante a cambio de nada. Porque ahora estáis pagando casi el 30% a cambio de que os paguen una pensión en el futuro. Eso sería el 10% y usted no ve nada. Es un 10% para que le dejemos no pagar el otro 20%, digamos. Aquí tenéis una simulación de qué sucedería con este doble escenario. Bueno, he puesto dos escenarios. Uno es contabilizando que entran casi 4 millones de inmigrantes que cotizan la seguridad social y que no devengan derecho a pensión, que sería la línea de mayores ingresos, el escenario 2. Pero, asumiendo que tampoco va a haber libertad migratoria por desgracia, lo más probable es que estemos en el escenario 1. Y, como veis, incluso con estas medidas, el gasto en pensiones supera hasta el año 2040 a los ingresos del sistema. Recordad que aquí los ingresos del sistema vienen dados por ese impuesto extraordinario del 10%. Y a partir de 2040 ya se va abriendo una brecha que permitiría tanto reducir el impuesto como ir amortizando la deuda que se haya acumulado previamente por esos diferenciales entre ingresos y gastos. Por lo tanto, hacer se puede hacer. Ahora, que no es... Bueno, aquí habría que añadir otra opción, que es más difícil de contabilizar, que es liquidación y venta de activos públicos. Pero, teniendo en cuenta que también hay que pagar deuda pública, ni siquiera liquidando todos los activos públicos, tienes para liquidar la deuda previsional y la deuda pública financiera. Tampoco es que ahí haya un margen extraordinario. Entonces, poder se puede hacer, pero es políticamente muy complicado. Una opción es dar la batalla en este frente, tratar de hacer lobby político para ofrecerles planes a Montoro, a Báñez, a Pablo Iglesias, etc., para que privaticen las pensiones públicas, diciéndoles, mira, es que esto es mucho mejor si cada uno tiene su cuenta de ahorro personal, etc. Es un escenario que no veo y, además, cada año que pasa se complica más. Aznar, por ejemplo, lo hubiese podido hacer, tenía el plan encima de la mesa, no lo quiso hacer, lo rechazó por intereses políticos y ahora es mucho más complicado de hacer que en la época de Aznar. Y en 10 años será todavía más complicado. Bueno, en el 2060 a lo mejor ya es más fácil, porque las tornas demográficas se habrán invertido. Pero hasta que tengamos la pirámide, o mientras tengamos la pirámide invertida, complicadísimo. ¿Cuál es la alternativa? Por no enviaros a casa deprimidos después de estas magníficas jornadas de formación financiera. Pues yo creo que la alternativa es pensar menos en reformas políticas y más en gestionar nuestro propio ahorro y nuestra propia independencia financiera. Es decir, desprendernos del sistema público. Saber que está ahí, que probablemente cobremos algo, pero no basar nuestros términos de la jubilación en esa pensión pública que, como hemos visto, lo más probable, no es una previsión apodíctica, pero lo más probable es que sea decreciente con el tiempo. Y es el desprendimiento. Además, ahí podemos hacer un trabajo los liberales, y es, por ejemplo, este tipo de jornadas. Señores, no van a cobrar una gran pensión pública. Señores, piérdanle el miedo no solo a ahorrar, o responsabilícense también por empezar a ahorrar, sacrificarse. Entonces, practiquen la austeridad que les piden a los políticos y que jamás van a practicar ellos, pero ustedes sí pueden practicarla, con esfuerzo, con sacrificios, pero pueden hacerlo, y piérdanle el miedo a invertir más allá del ladrillo, más allá de la deuda pública, más allá de las preferentes, e inviertan en el motor de la economía, como es, por ejemplo, la bolsa o los mercados financieros en general. Y esa labor de pedagogía, yo creo que es más fructífera que la labor de lobby al poder político, de irte al Congreso y darle un plan, que esto lo hacen muchos team tanks, y es muy loable que lo hagan, pero me parece que, sobre todo en el caso del sistema público de pensiones, es bastante poco fructífera. Pero, además, la ventaja de este desprendimiento es que no solo depende de nosotros. La propia dinámica de la sociedad muy probablemente nos conduzca al desprendimiento, porque, de momento, la gente sigue sin ser del todo consciente de cómo su nivel de vida va a caer una vez empieza a jubilarse y, por tanto, a perder las rentas salariales que venía percibiendo. Pero cada vez más lo va a ir viendo y lo va a ir visualizando conforme la gente se vaya jubilando, no tenga una gran renta, y tú, que tienes unos años menos, veas esa situación y digas, yo no quiero estar aquí. Por tanto, ¿qué tengo que hacer para evitar estar aquí? Y, por tanto, eso estimulará a que la gente ahorre. Muchas veces hemos dicho que el sistema público de pensiones mata el incentivo al ahorro, el progresivo declive del sistema público de pensiones volverá a incentivar el ahorro. Ahora bien, y esto lo que provocará, además, es que el sistema público de pensiones, tal como lo conocemos hoy, probablemente cada vez irá siendo más residual. La gente cada vez más dependerá de las rentas que ella misma ha acumulado y no tanto de la pensión pública. Y eso también permitirá, llegado el momento, plantear una privatización o al menos una suspensión parcial de ese sistema de pensiones, porque ya sí que tendrá un componente meramente asistencial y no un componente contributivo absoluto como el que tiene hoy. Eso significa que los liberales sólo tenemos la tarea de mostrarle la luz a la ciudadanía, diciéndole ahorra, ahorra, invierte, invierte. O también hay otra tarea necesaria de lucha y de enfrentamiento con el poder político. También lo hay. Y es justamente reducir la tributación sobre el ahorro. Es decir, probablemente no van a reducir nuestra tributación sobre la seguridad social porque la necesitan. Pero al menos que no nos atraquen cuando estamos componiendo nuestra propia pensión privada. Es decir, yo ya soy siervo, soy esclavo del Estado en lo que se refiere a cotizar para las pensiones. Ahora, al menos, conforme yo le voy descargando de la necesidad de que usted me tenga que pagar una pensión futura, ese fondo de ahorro que estoy acumulando no me los hable. Entonces, ese trabajo de tratar de reducir la tributación sobre el ahorro, que por ejemplo José Luis antes ha explicado diversas formas dentro del sistema actual, y hay que dar la batalla para que cada vez haya más de esas formas, para que no se implanten impuestos sobre la riqueza, que esto es una de las propuestas más terribles que estamos viendo últimamente, porque sí, de momento son sólo los ricos. Pero lo complicado en materia de impuestos es meter la cuña. Una vez ya se ha aceptado que tiene que haber impuestos sobre la riqueza, a partir de un millón de euros, dice Ciudadanos, y por qué no a partir de 900.000, o de 800.000, o de 700.000, ir bajando el nivel ya es mucho más fácil. Justificar que tú le puedes quitar, aunque sea una pequeña parte a la gente, de su herencia o de su patrimonio, eso es, de entrada, el shock, que es mucho más difícil de convencer a la gente. Pero una vez ya la gente ha asumido que es legítimo que el Estado te quite una parte de tu propiedad o de tu herencia, pues que más da un poquito más o un poquito menos, o que más da a un porcentaje algo mayor de la población, o a un porcentaje menor. Por tanto, son este tipo de iniciativas de gravamen sobre la riqueza, sobre el patrimonio, en un país que además, como España, ya tiene unos gravámenes muy elevados, muy por encima de la media de la eurozona, y muy por encima de las célebres socialdemocracias nórdicas, son este tipo de iniciativas las que hemos de combatir para indirectamente contribuir a eliminar y a aparcar y a desembarazarnos del sistema público de pensiones. No tanto, mi consejo, mi perspectiva, no es tan importante mostrar a la gente planes o viabilidades de cómo privatizar las pensiones públicas, que está bien que los haya, para que tampoco nos acusen de hacer discursos vacíos, sin ningún tipo de conexión con la realidad, pero yo creo que de ahí vamos a rascar muy poco. Donde sí podemos rascar es diciéndole a la gente que tienes que ahorrar, no vas a cobrar pensión suficiente, y segundo, luchando contra los políticos que lo que quieren es cargarse el ahorro de la gente. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que llaman en inglés perfect timing, ha acabado en los 30 minutos... Me alegro porque no estaba medido. Pues no te ha podido salir mejor. Muy bien, pues nos queda tiempo para unas preguntas, 15 minutos como el resto de los ponentes. Veo aquí una primera mano con José Luis, número 2 el caballero de la chaqueta, y número 3 el caballero de la camisa. Vamos a empezar por aquí, por favor. Él, sí, sí. Sí, quería tener una doble pregunta. Primero, se me ha olvidado comentar por el tema de tiempo, que sería deseable para este de fomentar el ahorro una especie de mini-SICAP para cada uno propia, en la que mientras tienes a cuenta no domicilies, ni el canal plus, ni el coche, puedas hacer lo que quieras y no tributes nada. Y ese sería tu plan de ahorro, que sería lo ideal. ¿Era usar tu opinión? Sí, sí, totalmente. De hecho, hubo un momento cuando Montoro estaba tramitando la reforma fiscal que se sugirió... Era un despertento. No, 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 lo que ha probado es una... Sí, sin límite alguno. Sí, no, claro. Se trataría de extender el régimen de la SICAP a todo el mundo, efectivamente. Sí, sí, sí. Vale, y otra pregunta, era un poco por saber tu opinión, aunque estamos en unas jornadas del ahorro, hay mucha gente que estos años lo está pasando mal, los negocios, etcétera. Desde un punto de vista ético, o incluso jurídico, podría parecerse, quisiera saber tu opinión de decir, a ver, una persona desahuciada que ha estado trabajando 15 años, 20 años, no es tan pobre como lo pintan, tiene unos derechos de cobro frente al Estado en el futuro. No de alguna forma, ya que se han rescatado bancos, se han rescatado a tanta gente, no podría haber implorado que le rescataran, de alguna forma, con un aval o algo, para poder refinanciar esa deuda o ese alquiler. ¿Qué opinabas de esta medida? Porque no es tan pobre la gente. No, no, desde luego. No es mala perspectiva tratar de movilizar los derechos que tiene de vengados contra el Estado. Hacer los líquidos, de alguna forma. Efectivamente. No solo con el aval, podría decir, yo renuncio a un 50% de mi pensión y tú me pagas la casa. Es una buena perspectiva, desde luego. Porque es que al final la casa, y con esto se ve muy claro también la necesidad del ahorro y de las pensiones, es decir, imaginad que los jubilados no tuviesen masivamente casa en propiedad. Pues es que las pensiones efectivas serían muchísimo más bajas. En España, afortunadamente, o desafortunadamente, porque a lo mejor habría otros instrumentos mejores, pero al menos sí hay un patrimonio muy extendido, que es la vivienda, y eso también permitirá que aunque las pensiones caigan, al menos es que el techo lo tengas. Y eso es fruto del ahorro y de la capitalización en materia inmobiliaria, de lo que se trata es de extender esa misma cultura, esa misma idea, a otros activos que no sean la vivienda, que tiene todos los problemas que antes Belén ha comentado. Hola, muchas gracias. Me ha gustado mucho la presentación. Yo quería preguntarle, desde el punto de vista político, ¿sería posible implantar el modelo británico, en el cual tú sigues pagando, pero te dan la oportunidad de salirte? Y creo que ese salió, no sé si fue el 90 y muchos por ciento. Siguen pagando durante un tiempo para mantener a los jubilados que ya estaban, pero al mismo tiempo se les da la oportunidad de salirse de ese sistema y poder hacer el suyo propio privado. No me consta que ese sea el modelo británico. Ah, pues es lo que tengo entendido. Sí el chileno. Sí el chileno. El chileno sí fue así, pero ahí lo que había era una masa juvenil enorme que en España ahora mismo no existe. O sea, eso en España, quizá ya me ha confundido, o sea, quizá me haya confundido con el británico, ¿sería posible hacerlo desde un punto de vista político? ¿Sería más fácil quizá convencer y la posibilidad de hacer a lo mejor lobby con ese modelo? Pero es que ese modelo tiene el problema que he planteado, es decir, si tú te sales y dejas de pagar, el pensionista deja de cobrar. No, pero seguiría, o sea, la oportunidad de salirte, sigues pagando durante un tiempo para mantener a los pensionistas, pero al mismo tiempo te puedes ir haciendo tu propio plan. Pero es que ¿cuánto tiempo has de seguir contribuyendo? Porque quiero decir, tú puedes decir, no, sigo pagando a los pensionistas que tengan 75 años, tienen una esperanza de vida de 20 casi, aún así, o sea, tendrías que pagar 20 años, tal, pero es que el que tiene 55 en 10, 15 años se va a preparar para tener una pensión pública, porque ese señor ha devengado ya casi una pensión entera. Entonces, ¿por qué el que ya tiene 67, 6 horas de pagar y el que tiene 66, no? Entonces, en la medida en que lo quieras hacer, medianamente racional, tendrías que ir reconociendo derechos que se hayan devengado hasta ese momento, les puedes imponer una quita, ¿vale? Pero les tienes que reconocer derechos. Y si haces todo eso, tienes el modelo que hemos visto que no era políticamente viable. Es decir, la idea del contracting out de yo me voy del sistema y he dejado de pagar, está muy bien cuando no hay deudas, cuando las hay, eso se ha de repartir de alguna manera o le has de imponer una quita al acreedor. ¿Cuál es el problema? Que es que el acreedor es gente que ya en muchos casos no tiene mecanismos para redactarse. Gracias. Gracias por la charla, Juan Rabón. Quería preguntarte, ¿qué te parece la idea de crear un fondo soberano como vehículo de, como herramienta de inversión estatal, como el noruego, por ejemplo? Bueno, si tienes petróleo. O sea, yo creo que... Claro. Yo creo que... Pero digo, ¿qué tiene que ver que tengas petróleo o no? Bueno, ¿cómo capitalizas ese fondo? ¿A partir de qué rentas? Claro, bueno, al ser pay as you go, como has dicho, y no quedar ningún margen... Ah, lo dices para pagar las pensiones. Claro, claro, claro. El dinero con el que capitalizas ese fondo... Efectivamente, efectivamente. Porque España, no lo sé, pero ¿tiene algún fondo soberano actualmente? Las cajas nacionalizadas es su fondo soberano. Vale, entonces, la idea de crear uno no... No, o sea, a ver, yo con respecto al petróleo, creo que aquí también se ven un poco los tres modelos que puede haber incluso de gestión. Yo creo que hay tres grandes modelos de cómo gestionas tus rentas petroleras o en general las rentas que tiene un país. Bueno, pero lo decía en el caso de las pensiones, porque Noruega es el fondo soberano de pensiones que no sé si tiene que ver directamente con el petróleo. Sí, sí, lo nutre del petróleo. En el caso del petróleo puedes hacer como... Para mí, lo mejor que puedes hacer si tienes petróleo es hacer como Alaska. Ese dinero se lo das a la gente y que ahorre o consuma es su responsabilidad. Luego, lo segundo más responsable que creo que puedes hacer es lo de Noruega. Pues dices, bueno, al menos lo capitalizo y no lo despilfarro, no consolido gasto corriente en un activo que es perecedero y que no es renovable. Y lo tercero es Venezuela. Que es... Con las rentas del petróleo empiezo a comprar votos, desboco el tamaño del Estado y luego se me va acabando el petróleo, me baja de precio y estoy muerto. Que además, yo creo que es el modelo que se hubiese implantado en Canarias en caso de que el petróleo se hubiese explotado masivamente. Con lo cual, al final, bueno, no sabes si es mejor o peor que... Esto es lo de la tragedia de los recursos naturales, ¿no? Pues si no eres un país muy responsable con políticos muy controlados por la gente, cuidado con darle muchas rentas a los políticos. Un segundo. Y, o sea, que no cabe la posibilidad de que exista un fondo soberano si no tienes petróleo. No hay ningún país que use... Es que el fondo soberano lo has de nutrir con activos que tenga el Estado. Vale. Es decir, con las rentas de activos que tenga el Estado. ¿Qué activos tiene el Estado español? Pues ya te digo, Bankia, bueno, las otras cajas ya las ha mal vendido. O sea, no tiene prácticamente Renfe, tal. Aena también, un poquito. A mitad. ¿Eh? Aena, la mitad. Sí, aena. Ya, pero que con eso no nutres loterías. Loterías da 3.000 millones al año. Bueno, pues... Bueno, hombre, quiero decir, si lo hubieses ido dotando, pero que sí es una cantidad mínima. La siguiente pregunta, ¿quién tenía levantada la mano, creo? Ahí está Paco, me parece. Bueno, y tú mismo si quieres también. Sí, también. Veo que aquí son ustedes todos muy liberales, pero yo sigo a dos economistas muy conocidos últimamente, que son Vicenzo Navarro y Juan Torres López. Entonces, hay cuatro argumentos que, señor Rayo, son demoledores en su contra. A ver qué me dice. Uno es que toda esta historia es muy vieja, que llevamos años, decenios, oyendo que el sistema de pensiones va a quebrar y no quiebra, no quiebra, no quiebra. Entonces, hay una sospecha de que todo esto es un complot de los gestores privados, bancos y de fondos de inversión para que perdamos la confianza en el Estado y en las pensiones futuras y nos pasemos como locos a invertir en bolsa. Son los que han financiado todo este acto. Lo sospechaba, gracias por la confirmación. Luego, ¿cómo pueden pretender que la gente invierta e invierta sus capitales en bolsa cuando el capitalismo es ciclotímico? Una crisis como la que hemos tenido, pues la gente que tenía su pensión en bolsa ha perdido muchísimo. Y además es que no confían ustedes en la productividad del mercado, porque esto todo lo va a resolver la productividad del mercado. Y el ejemplo más claro es ¿cuánta gente trabajaba en la agricultura a comienzos del siglo XX? Pues el 95%. O sea, hacía falta el 95% de la gente simplemente para conseguir que todo el mundo comiera. Y ahora solo trabaja en la agricultura el 3%. Entonces, esto demuestra que nada, con que trabaje el 3% la gente, todos seguiremos vivos y teniendo grandes rentas y unas pensiones estupendas. Sí, esa es la respuesta convencional que se da a la necesidad de privatizar o de desvelar la estafa del sistema público de pensiones. En cuanto al primer argumento de que esto es una historia muy vieja, de que siempre estamos diciendo que va a quebrar, va a quebrar, va a quebrar, es muy vieja y muy verídica, porque ya ha quebrado en varias ocasiones. Pensad que en el año 85, fue la primera gran reforma de las pensiones, uno podía cobrar el 100% de la pensión con 10 años trabajados. Por tanto, habiendo trabajado 10 años, con esa media, cobrabas el 100% de la pensión. Ahora estamos con 37 años y la media te la hacen, pues ahora mismo está en 25 y lo van a extender a toda la vida laboral. Además, hasta el año 94, la sanidad se pagaba con cargo al sistema público de pensiones, eso también te lo han quitado y por tanto tienes que pagar más impuestos para recibir lo mismo y eso, pues si tú tienes un derecho de cobro frente a un fondo y te dice, no, te iba a pagar la sanidad, pero ahora la sanidad ya no te la pago. Imagínate un seguro que te dice, no, te cubro, accidente, tal cual, y te dice, no, mira, los accidentes, has tenido uno y no te lo voy a pagar, porque es que no puedo. Pues dirías, este fondo ha quebrado. Otra cosa es que tú no quieras ejecutar la quiebra, etc., pero el fondo ha quebrado y por tanto se tiene, tiene que implantar quitas, que es lo que ha ido implantando. Por tanto, ya hemos tenido quitas, la última reforma de las pensiones ha sido otra quita a los derechos que tenían los pensionistas. El segundo argumento de que cómo vamos a confiar en los mercados financieros es verdad y eso es un tema de cultura financiera, tratar de que la gente supere sus miedos y desde luego argumentos como el de Navarro o el de Torres no contribuyen a que la gente experimente y supere sus miedos. Es una forma de mantener a la gente alejada de los mercados financieros y de que por tanto sea una especie de profecía autocumplida. Como tú nunca has experimentado con las pensiones privadas, con el mercado de capitales, mejor no experimentes y no aprendas nunca y siempre será cierto que nunca sabrás. Pues algo aprendes practicando, tropezando, levantándote y para eso te tienes que sumergir o tienes que acudir a charlas o tienes que formarte o tienes que buscar asesores. Para eso existen opciones dentro del mercado y tú le estás metiendo e inculcando miedo a la gente para que no explore esas alternativas y por tanto para que se tenga que confiar y tenga que depender del poder político. Es verdad que los bancos se nos dice que nos están pues untando a todos de manera muy descarada casualmente siempre que uno está intentando recomendar pues que la gente invierta, etc. El mensaje que acto seguido siempre acompaña es pero no lo hagáis con los bancos porque los bancos son meros comerciales que no van a gestionar en absoluto vuestro patrimonio de ninguna de las maneras mejores posibles. Por tanto, buscad asesores independientes que incluso no estén pagados por los fondos que os van a asesorar para vender porque entonces ahí hay un clarísimo conflicto de intereses que puede ir en perjuicio del cliente. Buscad gente con criterio, gente de cuya honorabilidad os fiéis, gente que tenga un buen track record de rentabilidades altas a través de métodos de inversión que podáis comprender y no en ningún caso los bancos que son meros colocadores de deuda pública del Estado. Es decir, son ellos los que deberían en todo caso estar aplaudiendo a la industria bancaria por estar financiando al Estado a los soberanos de manera muy barata y asequible. Y el último argumento es el de la productividad en parte es cierto, ya lo he comentado, pero tengamos en cuenta. Es decir, si el número de jubilados se duplica y actualmente el gasto en pensiones es del 10% del PIB, si el número de jubilados se duplica y pagas la misma pensión debería irse al 20% del PIB. Si el PIB se duplica vas a mantener el gasto en pensiones en el 10%. Por tanto, es verdad que puedes decir bueno, al final yo lo que voy a tener siempre es un 10% del PIB en pensiones, pero ese 10% del PIB hoy es el 60% de la última pensión. Si tú congelas la pensión cuando se duplica el número de pensionistas aunque se duplique el PIB, pagarás la misma pensión pero será el 30% del último salario porque se duplican todas las rentas menos las pensiones. Por tanto, en términos relativos el pensionista sí se empobrece. Y eso, obviamente, pues mejor que la pensión no baje porque al menos las necesidades que hoy tiene cubiertas las tendría cubiertas pero es lo que os he dicho en términos de progresión y de mantenimiento de vuestra calidad de vida vais a sufrir una merma brutal a menos que hayáis ahorrado que eso es justamente para lo que sirve el ahorro o para lo que sirve la deuda para nivelar vuestros niveles de consumo intertemporalmente. El Estado, si solo confiáis en el Estado haréis así eso no tiene sentido o permites como decía antes José Luis movilizar en términos líquidos esa riqueza es decir que tú te puedas incluso endeudar contra tus pensiones futuras y lo pagues con pensiones futuras o si no haces eso ahorra para equilibrar y para balancear esa renta antes de jubilarte y después de jubilarte. Y por último muy brevemente si todo lo que dicen del aumento de la productividad fuera cierto el mejor sistema sin duda serían las pensiones privadas porque si en el sector privado en el sector si la industria privada va a sufrir tal expansión de la productividad como para duplicar el PIB es que lo que tenemos que ser es propietarios de esas empresas que van a duplicar el PIB no receptores de los favores que nos quieran pagar los políticos. Hay tiempo para una última pregunta que creo que estaba ya tomada ¿verdad? Sí, muchísimas gracias muchas gracias profesor por su conferencia hacer un inciso también a colación del fondo de petróleo y a otro sistema incluso mejor que el de todavía mejor que el de Venezuela que es el de el de Irak de Saddam Hussein que es lo gasto en armamento y invado a mis... Bueno el de Venezuela en parte también también bueno y además bueno me callo porque si no no nos vamos a meter en política interna vale mi pregunta es la siguiente que él hace pensar a usted que como dijo usted hacer lobby para que el Estado no aumente los impuestos al ahorro entonces me pregunta ¿cree usted que el Estado estaría menos reticente a no subir esos impuestos al ahorro incluso y estando reticente a no bajar las cotizaciones a la seguridad social que las cotizaciones a la seguridad no dejan de ser un impuesto al trabajo si lo que pasa que las cotizaciones a la seguridad social ya están y por tanto intentar que bajen es complicado porque tienes una especie de statu quo pero tratar de luchar para que no se aprueben nuevos impuestos que hoy casi en el imaginario colectivo se ha asumido que tienen que ser bajos o inexistentes estoy pensando paradigmáticamente en el impuesto de sucesiones reimplantar el impuesto de sucesiones en Madrid no debería ser tan fácil que lo van a hacer pero la gente en general en Madrid no quiere pagar impuesto de sucesiones lo está viendo como lo que es un atraco a la herencia y por tanto a poco que hagas un poco de presión y de divulgación social eso debería ser una fuerza que contrarreste y que en parte ya está contrarrestando porque todos los candidatos tienen que decir pero las clases medias están excluidas ¿por qué? para sólo vender que vas a robarles a esa minoría que no vota o que es irrelevante en las elecciones ahí el riesgo y lo que hay que hacer entenderle a la gente es primero es inmoral que usted algo que ve repugnante para sí mismo lo quiera para otros es inmoral es decir generaliza generaliza las normas no me digas no para mí unas y para otros otras y sobre todo para otros otras porque voy a salir yo beneficiado así así no se puede no se convive en sociedad y segundo también hay que hacerle ver a la gente que lo que decía antes si tú permites que se normalice el cobro de impuestos sobre las herencias te va a terminar tocando a ti porque van a ir incrementando la base de contribuyentes y al final tú vas a entrar porque rico ya sabéis que siempre es el que está enfrente claro precisamente por eso no cree que es más yo por mí me parecen inmoral ambas cosas pero bueno estamos en la situación que estamos pero no cree más vendible de cara a la opinión pública es decir no porque hay que bajar las condiciones de la sociedad social para crear trabajo para crear que es cierto y en cambio es más no 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 que paguen los ricos que paguen los ricos ah bueno pues sí es verdad porque a ver porque si tienes más de un millón de euros tal pues sí que tienen que pagar y tal en parte en parte es vendible sí a pesar que ahí vas a generar un déficit en la seguridad social quiero decir al final esta es la estrategia que por ejemplo ahora está siguiendo Ciudadanos también que me parece peligrosa de aumento el IVA y reduzco cotizaciones en la seguridad social tú lo que estás diciendo es aumento impuestos sobre la riqueza no 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 yo por mí bajar todo pero bueno sí sí pero como estrategia como estrategia política probablemente haya gente en Ciudadanos que también nos quieran bajar todos pero dicen me comprometo a subimos el IVA para al menos bajar cotizaciones en la seguridad social yo eso lo veo complicado porque es un sistema muy poco transparente de cómo estar redistribuyendo los impuestos negarte a que se implanten nuevos impuestos es muy transparente porque está claro si el impuesto está o no está ahora decir no mira yo te voy a bajar dos puntos el IVA te voy a subir dos puntos el IVA y te bajo uno las cotizaciones a la seguridad social sales ganando o sales perdiendo y eso ya no es tan claro el PP de hecho también prometió esa misma medida bajar cotizaciones a cambio de subir el IVA ¿qué hicieron? subieron el IVA y no bajaron cotizaciones como es la norma en la casa ahora Ciudadanos está diciendo vamos a aumentar sustancialmente el IVA para bajar a largo plazo cotizaciones en la seguridad social pero en tanto en cuanto hay un déficit público la tentación a aprovechar esa redistribución para subir el IVA y apenas bajar cotizaciones sociales es muy grande en cambio lo otro es esto quédeselo ahí como además los impuestos sobre la riqueza proporcionan muy poca recaudación y afectan además en España muchísima gente estoy pensando en el IBI por ejemplo pues modere esto etcétera yo les animo a seguir las actividades del Instituto en la página web que ya conocerán muchos www.juandemariana.org donde pueden encontrar el calendario de actividades de conferencias semanales en nuestra sede todos los sábados hasta que comience el verano allá por el mes a finales de junio habrá conferencias similares en nuestra sede situada en la latina la dirección está en la página web y si desean hacerse miembros del Instituto colaborar con nosotros de alguna manera por favor no dejen de escribirnos un mail a las direcciones que encontrarán en la página web y con todo esto gracias por haber estado aquí presentes y hasta la próxima